Tenemos dos objetivos muy claros. El número uno es intentar llegar con los equipos a campeonar. Es un proceso largo. Y el segundo es que las chicas sean cada día un poquito mejor individualmente. La etapa de pretemporada la vamos a iniciar los primeros días de febrero, ya que muchas chicas están de vacaciones. Y aprovechamos esta etapa para ir a hacer entrenamientos y planes de técnica individual para que las chicas sean mejores. Y nuestra idea fundamental es que se desarrollen y puedan jugar a otro nivel el día de mañana. Para este año, como todos los años, nos estamos preparando para terminar lo más arriba posible y, bueno, obviamente salir campeonas de todos los torneos que tengamos. Es un club que lleva a muchas jugadoras a la selección. Debemos tener casi, entre todas las categorías, 20 jugadoras en la selección. Y, bueno, eso también habla muy bien de los entrenadores y de la gente que labura acá, que la verdad que hace un trabajo excelente y ahora para nosotras es lo mejor que nos puede pasar. Nada, espero crecer personalmente y crecer en equipo también y llegar a campeonar, que es lo más importante. Y nada, que sea un grupo muy bueno y llegar lejos con el grupo. La realidad es que todavía estamos formando el equipo. No tenemos el equipo cerrado para nada. Tenemos que trabajar mucho. Y es como te dije antes, tenemos los dos objetivos. Intentar llegar lo más lejos posible deportivamente y mejorar a las chicas técnicamente. Yo creo que el equipo de Sub-15 es un equipo con mucho talento y mucho potencial, pero explotar a futuro. Es un equipo lindo para trabajar y el equipo de Sub-17 es un equipo ya armado que hay que tocar algunas piezas para poder llegar a nuestro objetivo máximo, que se va a hacer campeonar.